Cambiamos de tema para informarles que este día el juzgado que lleva el caso de libramiento de Chimaltenango hace un análisis especial. Y es nuestro compañero Hugo Morales quien nos comenta al respecto. Buenas tardes, adelante. En el juzgado tercero, el juez Maynor Motto pues estará iniciando este día a analizar las peticiones del Ministerio Público que estas 28 personas queden ligadas a proceso, es decir, que se les investigue por diferentes delitos al considerar que cometieron hechos en contra de la ley para que se diera el tema de la construcción y la concesión de los terrenos donde fue construido el tramo carretero. Sin embargo, tomando en consideración que el proceso en sí es bastante grande, son dos eventos. Por un lado, el tema de la construcción del proyecto que ha presentado algunas irregularidades, algunas fallas, incluso con la construcción de rumbes, el tema del agua. El otro evento es el tema de la concesión de los terrenos que supuestamente se le pagaron a los verdaderos dueños para que pasaran ahí el tramo carretero. También el número de acusados son 28, 17 fueron capturados el 10 de julio. Ya ese proceso lleva 13 meses en lo que sería desde las capturas y la primera declaración. Tres fueron citados por el juez y ocho personas tomaron la decisión de entregarse a la justicia, tomando en consideración que tuvieron conocimiento que tenían una orden de captura en su contra, en este caso llamado libramiento. Entonces, son 28 personas las que el juzgador tiene que analizar y considerar si hay indicios suficientes para que queden ligados a proceso en esa primera declaración, o bien todo lo contrario, acepta los requerimientos de los abogados defensores y decreta unas faltas de mérito a favor de estas 28 personas indicadas. El mismo juzgador advirtió de que tomando en consideración lo grande el proceso, la cantidad de personas señaladas, entonces será una resolución de dos o tres días. Como la ley lo manda, los juzgadores tienen que dar una explicación del por qué sí o el por qué no resuelven de la manera en que ellos en su momento la estarán haciendo. Entonces, este primer día se está considerando de que él únicamente se estará refiriendo, pronunciando respecto a lo que él ha entendido y considera en este caso penal llamado libramiento. Y posiblemente mañana a una hora de la tarde ya entre a decidir y anunciar qué personas quedan ligadas a proceso, qué personas quedan con la libertad inmediata a criterio de lo que él esté analizando a partir de este martes aquí en esta sala para mayor capacidad en la Torre de Tribunales.